Desde tempranas horas, el Ministerio de Alabanza comenzó los preparativos para dar la bienvenida a los jóvenes que llegamos hasta Portezuelo Park. Con alabanza a Nuestro Dios dio inicio el campamento. Después de las indicaciones, nos ubicamos en los diferentes espacios designados para acampar. Una vez acomodados, iniciaron las dinámicas para romper hielo, conocernos un poco más e integrarnos a equipos dispuestos a disfrutar de cada momento. En la noche y después de la cena, llegó el primer devocional. Durante la ministración, cada uno de los jóvenes sentimos el mover del Espíritu Santo. Quebrantamiento y arrepentimiento fue el sentir de todos en el lugar. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te vas a ahogar y no te vas a quemar porque el que va a ti Dios siempre, siempre, siempre estará contigo. ¡Cántalo! Las dinámicas pusieron a prueba nuestro ingenio, creatividad, trabajo en equipo y condición física. Luego de una caminata por el lugar, llegamos a un espacio en el que recibimos una de las plenarias acerca de alcanzar nuestros sueños. ¡Suscríbete al canal! Asistir a un campamento de jóvenes es una experiencia inigualable, tanto así que algunos estarían dispuestos a revivirla el próximo año. Diversión y un acercamiento a Dios es sin duda lo que vivimos en Unplugged 2011. Prepárate desde ya para nuestro próximo campamento, no te lo puedes perder.